Bueno, una de las tecnologías de las cuales estoy a cargo es la tecnología en producción multimedia. El año pasado a nivel nacional hubo una convocatoria para una pasantía internacional y pues aquí estamos hoy, uno de los aprendices de titulada virtual, pues se ganó la pasantía. Sena, en colaboración con FIA Cine, que es la Federación Iberoamericana de Academias de Artes y Ciencias Cinematográficas estaban ofreciendo unas mentorías que iban a ser dictadas por profesionales del mundo del cine. Pues primero que todo, muy feliz, muy contento, pues porque poder trabajar en eso, que me motivó desde el inicio. Muy agradecido con los instructores, con el Sena, con FIA Cine también.